Hola que tal amigos, bienvenidos a Famarazzi de la Prensa Gráfica, como todos los días siempre le traigo la información calientita que usted necesita saber del mundo de los famosos. Vamos a iniciar con una lamentable noticia, pues Fabio Melanito, uno de los cantantes venezolanos pertenecientes a la famosa banda de los 90 UF, fue asesinado ayer en la Ciudad de México de varios impactos de bala. De acuerdo con el manager del cantante, el asesinato ocurrió ayer cuando este circulaba en su motocicleta acompañado de su novia y se especula que Fabio recibió al menos cuatro disparos, uno de ellos directamente en el rostro. De acuerdo a los reportes, el intérprete de 32 años pudo ser víctima de un asalto, aunque no descartan tampoco que este haya sido un ataque dirigido a él. Bueno y tras el escándalo que hizo Alejandro Fernández al estar completamente borracho y molestar a los pasajeros de un avión, pues tal parece que su publicista anda buscando clínicas de rehabilitación para el potrillo. Después del escándalo, el representante del cantante ha pedido información de manera personal en diferentes clínicas de rehabilitación, lo que sugiere las intenciones de internar al hijo menor de Vicente Fernández para buscar ayuda respecto a sus presuntas adicciones al alcohol. El representante asistió personalmente para visitar las instalaciones sin decir el nombre del paciente y se llevó documentación informativa sobre programas de rehabilitación y fotos del lugar. Recordemos que Alejandro fue bajado de un avión tras insinuar que este se iba a caer y en aparente estado de ebriedad. Bueno y cada vez que Shakira sube alguna fotografía o video a su Instagram, esta red social explota, esta vez pues lo hizo con un diminuto short. La colombiana publicó esta fotografía en su cuenta de Instagram, ataviada con un short en el que se leía su famosa frase, las caderas no mienten. Increíble, sigues maravillosa, Shakira, espectacular y bella fueron algunos de los comentarios de los millones de seguidores. Hasta el programa Despierta América sintetizó la euforia que causaron las caderas de Shakira en una oración. Hay cosas que simplemente nunca cambian. ¿Ustedes qué opinan? ¿Sigue igual de bella Shakira con este cuerpazo? Para mí sí continúa. Bueno como todos sabemos Shakira tiene una legión de fanáticos que siempre están ahí listos y preparados para darle me gusta a todas sus publicaciones y es que la verdad que ella siempre nos deja con buen sabor de boca. Yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres a que siempre utilicen los productos de Verde Attitude disponibles en las principales barberías de todo El Salvador, ahí también en Rufián la puede encontrar. Yo les recomiendo que utilicen los aceites, las ceras, todo lo que tienen ellos para un cuidado integral de su barba. Yo soy Héctor Acosta, nos vemos hasta la próxima.